Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Me da pena hacer el video aquí en la plaza. Como pueden ver en el título de este video, hoy voy a ir de compras, pero no cualquier compra. En específico, una muy especial que le tenía reservada a Eric para cuando fuera nuestro aniversario, San Valentín o algo parecido. Ya compré aquí unas cositas y me adelanté, pero quiero regalarle algo de lo que él me ha regalado últimamente, algo parecido. No sé si recuerdan, pero él en Navidad me dio un anillo de bonito. O sea, no era de nada. No era de compromiso, ni de promesa, ni de nada, pero era un anillo muy lindo, nanterio, muy representativo para nosotros. Entonces hoy quiero hacer algo igual con él. ¡Qué bonito! No, ¿cómo que no es de compromiso? Para mí ya es de compromiso. Estoy aquí, en la joyería. Esta es nuestra joyería favorita, entonces espero encontrarle algo que le guste mucho, porque según yo creo que no venden anillos para hombre, pero ahorita vemos qué hacemos. De que encontremos algo padre, encontramos algo padre. Estoy aquí con Jesús, ya le pedí ayuda para que nos ayude a elegir el indicador. De hecho, tú le vendiste a Eric, el mío, ¿verdad? Me acaba de compensar eso, nada más que no salió en cámara. Vean, hay cosas bien lindas. A nosotros, vean, nos encantan estas cosas. Y siento que todo lo de aquí tiene como un significado muy especial. Precisamente aquí está el que él me regaló. Ay, olviden mis uñas, se las escogí. Pero vean, aquí está el que él me dio. Solo que ahora tengo que encontrar uno que sea como unisex para él. Me está latiendo este. Este está bonito, me encanta jalarlo. Miren. También podría ser este que tiene azul. Recuerden que la piedra que él me dio era azul, entonces creo que puede combinar. Ay, este me encanta. ¿Este no lo tienen en siete? Sí lo tengo. Al igual que este modelo, se parece mucho. Entonces no sé cómo con qué. Ah, claro, es este, ¿no? Es igualito. Sí, me gusta. A ver, me lo voy a probar. Más o menos Eric y yo utilizamos el mismo número de joyería y eso lo hace todo más sencillo. Qué bien, aquí es como todo de promesa y así. Ya sé que me parece como el gel, perdón, ¿eh? Eso quisiera yo. Está muy bonito. Uy, apenas. Bueno, creo que Eric tiene los dedos más delgados que yo. Según yo, si me quedaba aquí, aparte yo estoy hinchada. Según yo, si me quedaba aquí, sí le quedaba a Eric. Ay, sí, qué bonito. Deme este. Yo estoy toda emocionada, me lo llevaba puesto. Este corazón que ven plateado, él también tiene uno que yo le regalé, pero ese no fue de promesa ni de nada. Y este, pues sí, le quiero dar un valor muy especial. Entonces me llevo a este joven. Me valió y hasta dejé aquí mis compras, perdón. Pero aquí es muy seguro, en mi mente. Oiga, yo ni pregunté cuánto costaba. Lo que importa es el detalle, más que otra cosa. No sé cómo se lo voy a dar. O sea, a ver, no quiero algo como muy acá, porque siento que él se va a malvibrar, ¿saben? Como que se va a frekear de que va a pensar que ya le estoy pidiendo matrimonio. Y eso es la ocasión. Pero, pues vamos a cumplir un año de novios de lo que ustedes conocen para acá. Porque en realidad, pues ya nos conocemos de más tiempo. Y aparte, pues, se acercan a Valentín. Entonces, ¿qué mejor detalle que es? Anujete promesa. Para mi novio. ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo? Jesús ya tiene el pedido. ¡Qué bonito! Yo digo que sí le va a gustar. A él le encantan los brillos y eso. Puede ser que sí le atinemos. Estoy lista. Muchas gracias. Gracias a ti. Buen día, bonito día. Yo estaba leyendo que el anillo de promesa es más bien como un símbolo de la fidelidad, de la confianza y de qué otra cosa. Eran tres cosas. Demonios, no sé, bueno, dando detalles. Ah, ya, les estaba diciendo. Es un símbolo de amor, fidelidad y confianza. Y eso es algo que siempre he tenido con él. Ay, que es lo más enamorado, decía. Ya me perdieron, amigos. Es que, o sea, yo les dije en el video pasado que eres la persona con la que más he durado. Y, neta, es como un récord. Sí, dirías tú. Estoy feliz, ¿ah? Pensando que, oye, se me enseñan demasiadas cosas. Porque, a ver, diciembre acaba de ser, ¿no? Después pasa Navidad, todo eso de nuevo. Pero en enero son demasiadas cosas, ¿sabes? El 25 es nuestro aniversario. Del de Canadá, ¿saben? ¿Se acuerdan cuando les regalé lo del viaje a Canadá? Él me pidió que fuera a mis novios, etcétera, etcétera. Luego el cumpleaños, el 29. ¿De qué me hablas? Y luego, 15 de febrero es casi... Perdón, 14 de febrero. O sea, Valentín. ¡Ay! Ya no sé qué día vivo. Espero que le guste. Como pueden ver, ya es otro día. Y, de hecho, Eric ya no tarda nada en llegar. Porque resulta que hoy me invitó al cine. Y yo de que, ¡ay! No sé si sea el mejor momento para dárselo. O sea, ya saben, quiero hacerlo un poco más casual. Para que él no crea que es otra cosa. O sea, me alibren. Ya saben, ¿no? Como de compromiso. O sea, cero que va por ahí. Entonces, ya me estaba listando. Están aquí en el cuerpo conmigo. Me puse ahorita perfilito. Porque, pues, aquí yo le rubíen, ¿no? O sea, de que por si me besa, por si me abraza y por si bromean. Es cierto. Acompáñenme ahorita en mi bolsa. Ya la tengo por aquí, mi abrigo y todo. Aquí voy a echar el anillo, esperando que no se vean. Y justo traigo el puesto, el que él me regaló a mí. Vean, qué bonito. Olviden las uñas. Y, pues, nada. Se lo voy a dar en algún momento que yo sienta especial. Ay, no sé si la mejor donde sorpresas. Pero, bueno, ya. Bye. Me acabo de subir con Eric al carro. Y me dio este perrito. Que es una mochismokis. Como que está relleno de algo. Está muy raro, la verdad. Pero está lindo. Lo puedes aventar y se aplasta. Y después regresa a su forma. Cuíralo mucho porque es mochismokis. Ok, yo lo cuido. ¡Qué bonito! Está como para el desestrés. ¿Saben cómo? Vuelta, vainilla, te quiero. ¿Cómo era? Vuelta. Entonces, primero tienes que poner las intermitentes. Y después. ¡Hueles a vainilla, te quiero! ¡Va la reseña otro rato! Le encanta Latin Mafia. Esa es mucho sonido. Yo no puedo saltar a más. Sí, un like y me tatuó Latin Mafia en el techo. No, ¿qué? No es cierto. Les quería enseñar que ya pedimos de comer. Bueno, él no. Te iba a decir. ¿Te acuerdas que nuestra primer cita fue igual como en un sushi? Sí, y yo te invité. No pedí nada porque yo no tenía dinero. Y ahorita estoy igual. ¿Y ahorita estás igual? Sí. No, no es cierto. Estamos bien bendecidos, gracias a vos. Vamos a echarle ganas. A los TikToks, vayan a verlos por favor. Oigan, sí, está subiendo mucho contenido y me da mucho gusto. Porque si no sabían, lo cambiaron de área en Red and Blue. Entonces, ahora tiene un poquito más tiempo libre para su contenido. Comenten si van de aquí. Comenten un corazón amarillo y pongan... Échale ganas, perro. Nuestra primera cita literalmente fue en el sushi. No, en este precisamente, fue en otro. Donde me red que te enamoré de él. Nos enamoramos. Nosotros nos enamoramos, amor. No digas eso. Estábamos muy clavados. El secreto fue escondidas, pero nadie lo sabe. Sí, fue en secreto. Porque no queríamos que ni Brian ni Eddie se enteraran. Y luego nos cacheron. Justo en esta plaza, en una como segunda o tercera cita. Me acuerdo que ellos vinieron a grabar, ¿no? O a comer o algo así. Nosotros venimos del cine y que no los encontramos. Esa cita que nos encontraron ya fue como la cuarta. Pero las primeras eran así como de paso por ti de tu casa para la esquina. Y yo me iba así como súper rápido. No lo sé. Estuvo muy random esa época. Te quiero enseñar mi comidita porque está muy bonita. Yo siempre pido sushi, pero esta vez le copié a Eric. Porque casi siempre Eric pide como arrocito con estas cosas. Y se ve muy apetitoso. Y ahora él sí pidió sushi. No se ve muy bueno el mío. Me di mal. Ya acabamos de comer. Me dio el mal del puerto. Los que no sepan qué es el mal del puerto es cuando te da mucho sueño después de comer. Ya no vamos a hacer nada ahorita. No vamos a dormir, descansar. Y aparte ya chismamos bien a gusto. ¿Y los boletos del cine? Bueno, hay que entrar al cine, pero no vamos a la película. Y yo. Bueno, entonces creo que es un buen momento para hablarte de algo. ¿De qué? ¿Qué? ¿Por qué haces esa cara? Quiero decirte algo. Ay, no pensé que eso fuera tan divertido. Quería aprovechar este momento para hablar contigo. ¿Por qué vuelves a ver a la cámara? No sé. No, me veas a ti. Te quería contar algo. Pues ya llevamos mucho tiempo y quería que supieras algo. Se acaba la prueba de corazón. ¿Qué es eso? Porque sí estoy bien shockeado. No, no es cierto. O sea, no es que sea malo, pero no me lo esperaba. Necesito darte algo. ¿Qué? Muy especial para mí. Y es como un regalo de aniversario, por así decirlo. Entonces necesito que cierren los ojos. Ok. Pasen, chicas, a desear. ¡Cierra los ojos! Ok, cuando yo te diga, vas a abrirlos a la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¿Quieres casarte contigo? Bien. ¿Por qué aquí? ¿Y por qué tú? Eso se supone que te lo tengo que proponer yo, no tú. No puedo de la risa, perdón, te me salgo. Estoy muy nerviosa. O sea, sí, pero no aquí. Sí, tiene que ser yo. Te dije que no quería que se malvibrara. Déjame respirar, por favor. Como que tú te pusiste medio pálido. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, apelita! No sé qué, no. Combina con mis uñas. Sí, no, en caso de las uñas. Ya ven que este tiene ideas muy locas. Quería decir unas palabras y no me podía aguantar ya hasta después del cine, perdón. Ok. Es un adelanto, un regalo de aniversario, porque pues ya casi iba a ser. Ok. Y no quería que te lo sospecharas. Pensaba hacerlo justo así como muy casual, en un buen momento y en un recordatorio de nuestra primer cita para que no te malvibraras ni creas que te estoy comprometiendo a nada, ¿ok? Ok. Este anillo sí es de promesa, pero te voy a decir qué es lo que significa la promesa, porque creo que tú tienes un significado muy distinto. En realidad este anillo es un poco el símbolo de amor, primeramente y más importante, de confianza y de fidelidad, que siento que es algo que he tenido contigo por mucho tiempo. Más bien es la representación de todo lo que hemos vivido, las cosas buenas, las cosas malas, los momentos tristes, para que tú te acuerdes de todas las veces que estamos juntos, no importa la situación, que siempre vas a contar conmigo, pase lo que pase, el plano en el que estemos y con quienes estemos o lo que sea, no importa, siempre voy a estar contigo y para ti. Son muchas cosas las que en sí quiero decir y para eso escribí una carta más personal que te daré el mero 25, por eso sepas y entiendas y comprendas que nunca vas a estar solo y que siempre voy a estar aquí para ti, para apoyarte. Tú siempre crees que la promesa es otra cosa y de que ya es para casarse, no, o sea que tampoco estoy peleada con la idea, pero no te estoy obligando a nada y lo dejé muy claro desde el principio, solo es un detalle de mí para ti como importante o diferente porque pues ya lo hemos tenido anteriormente. ¡Ay, estoy insensible! ¡Ah, sí! De sus días, sí, sí. Yo también te amo mucho, muchas gracias, pues sabes que también, somos como familia a pesar de todo y cuentas conmigo siempre, normales y normales, últimamente han sido mal los malos, pero siempre juntos y somos un gran equipo y vamos a hacer muchas cosas. Te amo. No soy muy bueno con las palabras. ¡Ya vi! ¡Feliz aniversario anticipado! ¡Muchas gracias! No me lo esperaba. Miren, y me quiere tanto que ya no sale el anillo, ¿eh? Bueno, es que no, si es de la misma medida, nada más que yo no contemplé que él tiene el huesito de aquí más ancho, aunque de acá sí somos de la misma medida. Y es lo más unisex que encontré, solo que ahorita no se ve tan así por las uñas. ¿Se ve como qué? Es por ser mi familia. Eso sí. Y mi equipo. Por ser la familia que elegí. Ya, vamos a hacer eso. Ya salimos de ver la peli. ¿Te gustó? Sí, se ve diferente cuando eres un hombre comprometido. ¿A que no estás comprometido? No, no es que estoy. No sé qué es eso. ¡Nada! Te expliqué un montón de meses. ¡Ah, sí! Promesa. Bueno. De fantasía, les recomendamos. ¿Es como siempre la peli? Este... Todos menos tú. Es como una comedia romántica, está demasiado cagada diría yo. Está rara, pero está divertida. Muy divertida. Me gustó, me gustó. Muchas gracias por ver este video, por salir y para pasar. Y gracias por esta promesa adelantada, por las palabras que dijiste. Y bueno, no olvides darle like y suscribirse para más videos y aventuras. Besos. Nos vemos en otro video. Bye. Los amo. Los amo. Despenso. Y las redes sociales. Est этого tea desde symbolismos. Estufa. Teserno. Mrão. Pasto. Choco. Desperante. stellen. Choco. No me gustó. Sebuas choco. ¡Gracias!